Vosotros solos cogemos el bate en la mano, esa energía dice, bate, 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 carne, carne. Espera, espera, vamos. O sea, yo a la energía le llamo otra cosa. Vamos a ver, que somos muchos, que estamos en pulmillos, esa energía arriba todos, bate. Ahora sí, palmas arriba, palmas, 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 palmas. Vamos a ver quién sabe decirme qué dijo David Rivera. Vamos a ver qué dijo, cómo, Lore, Lore, Matu, Matu. Vamos a ver qué dijo, Lore, Lore, Matu, Matu. Hombre, por favor, vamos a ver si le de la barra me sabe decir a esos caballeros. ¿Qué dijo, qué dijo David Rivera? ¿Qué dijo? ¡Alcooool! 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 ¡Hombre! ¡Handida! ¡Alcooool! ¿Cómo va a decir eso, por favor? Vamos a ver, ¿alguien te sabe decir qué dijo, qué dijo David Rivera? ¡Vamos! ¿De verdad? Así llegamos poco lejos, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué dijo David Rivera? ¡Qué dijo David Rivera! ¡Hei! 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 Que vive en la piña debajo del mar! ¡Bobesponja! El mejor amigo que puedas tener! ¡Bobesponja! Su cuerpo amarillas, dobles y más! ¡Bobesponja! Igual que los peces se pueden flotar! ¡Bobesponja! 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 ¡Borimbo! ¡Barimbo! Vamos a hacer, vamos a hacer un coro. Vamos a hacer un coro morillo, vamos a hacer un coro. ¡Cantamos todos! ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Uno dos! ¡Una mano arriba! ¡Ey! ¡Una mano arriba! ¡Ey! ¡Una mano arriba! ¡Ey! ¡Mano arriba! Y en movimiento, ya que no levanten las manos, que le salgan alborrana. Y en eso una cosa arriba Arriba, 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 arriba Diamandelsowdelcarbo.com Diamandelsowdelcarbo.com ¿Dónde? Muy bien, pues a ver chicos, preparados Un, dos, tres y taza ¡Fuerte! 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 ¿Quieres esas palas juntos? Soy una pata, una tequera, una cuchara y un cucharón, un rato, un rato, un rato, un cuchillo y un tenedor. Soy un sabero, un sabero, un cucharón, un cucharón y un tenedor. Y con Piqué. A ver, Piqué, 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 ahí, venga, venga, Piqué, 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 eh. Esto te veo suelto, eh. Te veo suelto. Bueno, está preparado para bailar desde... Shakira. Y Piqué. Shakira, bueno, Estor va ahí, venga, ahí solo le vamos. Vieron ahí, ahí está, ahí está esto Quítate, quítate A ver un poquito más fuerte Vamos, vamos 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 Felicia Felicia Más cicatrices De un corazón ya viejo Mal tratado con estrías Me trató mezclan las penas Contra pocas alegrías ¿Cómo dice? Como dice Con una buena alegría Está muy mala y se cala Cuando te veo, mi amor Tengo una buena alegría Que me encantaría un sueño Y que se ha hecho realidad Y quiero Iritarle al mundo entero Yo regalo mis canciones y me apuntan con el dedo Mira lo que va a roberta la mica y hasta me da Si me coge de la mano y yo me sueño con su pelo Para saltar con la no hace falta Videojuegas a perras en el videocampico Todo video Y salir a fotear pagando con cualquiera que no sea tu mujer Mira la peña, jugate a ni el punto como cuenta de luz y ver Si mi tía no quiere estar Si mi tía En tu casa ¡Pare com! ¡Pare com! ¡Pare com! Vale, espera, te damos otra vez. Fuiste a la niña de azul. En el colegio de monjas. Cantatillos y cometas. En los campos, exámenes y veranos. Vacaciones y ventajos. En el recuerdo de su sombra. ¡Legarnos y talaga! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Progresa igualamente. ¡Arriba! Escuma merci. Ahí está, ahí está. Y el último esfuerzo que yo voy a estar hablando con esas palmas áribir a aribir a aribir a aribir. ¡U? ¡U? ¡U! ¡Uf! ¡U! ¡U! ¡Uf! 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 ¡Arriba! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 ¡Gracias!